Ah, Mav, el almirante Kane solicita... Ordeno. Ordena que vuelvas ahora. O, 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 punto, tres, o, ando, act, inco, punto, cuatro, a, viendo, posición, seis. Ahí siempre perdemos comunicación, señor, por la curvatura de la tierra, los abultamientos. ¿Alguien le ofreció café? Ok. Está en Mach 7, llegando a 8. ¿Datos de vuelo? Recibiendo, todo bien. La temperatura está subiendo, la respuesta aún es estable, todo en orden. Mach 8.8, 8.9. Mach 9.9. Es el hombre más rápido del mundo. Háblame, Gus. Mach 9.1 9.2 Mach 9.3 9.4 Está muy cerca de hipersónica alta. La paro-brisa se calienta. La superficie está caliente. Preciosa, por favor, solo un poco. Solo un poco. ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! No lo hagas, no, no. Solo... Otro... poco. Ay, qué necio eres. Tienes muchos pantalones, aviador. Eso lo admito. Tranquila. Maverick. 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 Gracias.